Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, tenemos un nuevo equipo 2 de Path to Glory y también tenemos un nuevo central que va a llamar mucho la atención por el simple hecho de ser argentino por las expectativas que genera la selección de Argentina y también por ser una carta de la Premier League ya lo probé varios partidos, la verdad es que me gustó muchísimo este Cuti Romero y creo que tiene cositas para llamar la atención no solamente ahorita sino también en las próximas semanas ¿Qué nos ofrece este Cuti Romero? Tenemos un 85 de estatura que es una presencia física que sin ser la más top está muy bien y en la cancha aparte se nota súper bien físicamente este Cuti Romero sin ser perfecto Worldcrate medio en ofensivo elevado en defensivo con 3 estrellas de filigranas y 2 estrellas de pierna débil un combo un poquito raro para un central y hablando de los stats de este Cuti Romero tenemos un 87 de ritmo, ¿es problemático? La verdad es que yo diría que no, más adelante en la parte de los clips les explico qué opino del ritmo de este Cuti Romero salía a balón, que no es la mejor, hay que poner la prueba la visión es mala, el pase corto es regular, el pase largo es malito regate, un poco más de lo mismo, el regate no es bueno gente 63 de regate, afortunadamente que puede estar bien compensado con la agilidad balance que no está tan mal pero me sigue preocupando 87 muy bueno en reacciones, 85 muy decente con postura también pero donde más puede destacar este Cuti Romero es en el lado defensivo y en el lado físico defensivamente ya tenemos stats que rozan lo top con un doble 89 en percepción defensiva y entradas con 85 de intercepciones y físicamente un 85 de fuerza que sin ser top puede quedar muy bien compensado con ese 93 asqueroso de agresividad y 88 brutal de salto rasgos para este Cuti Romero, tenemos usa barridas y pase largo pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Cuti Romero Path to Glory de 86 puede llegar a ser una carta que destaque como defensa central y sobre todo si vale la pena por su precio y bueno gente, que opino de este Cuti Romero Path to Glory de 86 muchas ganas que tenía de probar esta carta gente la versión showdown la temporada pasada no sé si la recuerden con el partido de la Copa América en su momento me gustó mucho, mucho, mucho con la mejora me acuerdo que yo estaba casadísimo con Rubén Díaz, Toti lo tuvo un muy buen rato y este Cuti Romero, no es que haya entrado así de lleno a reemplazarlo pero lo usé en Food Champions completo y me gustó muchísimo para nada extrañé a mi Rubén Díaz en su momento a ver, no quiero agafar nada pero es una carta que está en Argentina yo no lo digo, no es un hot take el 99% de la gente te va a decir que Argentina es uno de los dos, tres principales candidatos para esta Copa del Mundo el potencial de este Cuti Romero es bastante bueno y la carta rinde muy, muy bien en este momento aquí el problema con esta carta es si yo lo compraría hoy para usarlo hoy y si considero que es mejor que centrales que podrían llegar a ser más baratos que este Cuti Romero ese es el problema que podría haber con esta carta pero creo que si te interesa el Cuti Romero si confías en la Argentina podría llegar a valer la pena comprarlo de una vez porque el precio es muy bueno tomando en cuenta el potencial que tiene la carta es un poco el caso de Guimaraes Guimaraes no se me hace caro tomando en cuenta que es una carta de Brasil y que puede tener muchas mejoras opino exactamente lo mismo de este Cuti Romero tomando en cuenta, imaginando que puede llegar a ser una carta 89 perfectamente, no ocupa ganar el mundial para ser una carta 89 tomando en cuenta que perfectamente puede ser una carta 89 con 5 de pierna débil 175k en este momento no me parece un precio tan descabellado porque podría mejorar en muchas cosas este Cuti Romero voy con lo que me gusta más de esta carta defensivamente es muy bueno muy muy bueno me parece que tiene mucho imán no más que Van Dijk no más que Kulibaly Patulori no más que un Piqué no más que un Ramos pero si tiene mucho imán o sea no es un central que tú vayas a usar ahorita y que te vaya a tener carencias en tema defensivo donde si no está a la altura de los mejores en mi opinión es en el lado físico la agresividad es muy buena muy muy buena la presencia física me gusta pero de repente si se le nota que la fuerza es muy dispareja con este Cuti Romero o sea me gusta más Kulibaly me gusta más Rudiger me gusta más incluso una lava curiosamente me gusta más que que este Cuti Romero con el estilo de química de Ancla a lava obviamente me gusta más Piqué, Ramos, etc, etc, etc pero la agresividad es top el juego ahorita a mí me parece muy muy bueno para este Cuti Romero las reacciones se le notan muy bien si le soy 100% sincero también a este Cuti Romero y lo mismo aplica para el ritmo no estoy seguro de si esta carta tenga lengthy debería checar eso en este momento gente no estoy 100% seguro pero lo que voy a ver es que la carta no falla en ritmo ni con el parche o sea no hay ningún problema en este sentido es lengthy base ponle ah que ya cuesta 220k me cago en la putísima bueno por 220k ya cambia mucho la cosa porque ayer que hice los gráficos costaba 175 por 220k cambia mucho la cosa más de eso adelante voy a tener que replantear algunas cosas pero si el ritmo está muy bien cosas negativas con este Cuti Romero la salida de balón no es top tampoco es mala 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 pero no es top definitivamente y otra cosa que no es el peor ni mucho menos pero si cuidado con este Cuti Romero porque a lo mejor uno puede imaginar algo diferente es la movilidad es un jugador que en movilidad de regate es un poquito pesado no el peor del mundo no el peor del mundo pero si es un poquito más pesado de lo que uno puede llegar a imaginar costando 220k lo compraría de igual manera teniendo ese triple upgrade que lo puede tener perfectamente no me parece un precio tan descabellado pero solamente lo compraría si confías en Argentina si no hay un Bandai de 130k va a ser mucho mejor que este Cuti Romero claramente mejor en este momento y bueno gente conclusiones finales de este Cuti Romero Path to Glory de 86 gente me tomó por sorpresa eso de las 220k ¿por qué? porque digo ay disculpenme hermanos yo tengo muchas cosas que hacer los gráficos trato de prepararlo lo más rápido posible cuando yo probé este Cuti Romero costaba 175k el día de ayer eso costaba según yo hoy cuesta 220 a ver otra vez vuelvo al punto creo que aquí el Cuti Romero lo que tiene a su favor igual aplica para Guimaraes es que perfectamente pueden recibir el más 3 en media y sobre todo una posición como defensa central donde las 3 de pierna David digo las 5 de pierna David las 5 de skills una polla dan igual creo que es muy valioso que tenga esa posibilidad tan alta de recibir ese más 3 de media si bien es más caro de lo que pensaba cuando hice ahorita el gráfico cuando grabé la review si bien es un poquito más caro de igual manera sigo pensando que puede valer la pena si es que confías en Argentina lo digo una vez si quieres rendimiento inmediato no lo compraré de ninguna manera ¿por qué? no es malo pero ¿por qué comprar un Cuti Romero de 220k si es que busca rendimiento inmediato? si puedes comprar por ese mismo precio un Pique Rule Breaker si puedes comprar en la Premier League por ese mismo precio un Van Dijk que me parecen centrales que son claramente mejores que este Cuti Romero pero repito tomando en cuenta el potencial que tiene esta carta y que es muy factible que tenga mínimo más 2 de media no me parece tan malo el precio de 220k rendimiento 89 en el calidad precio tenía un 77 lo voy a tener que bajar a 74, 75 sigo pensando que no está tan mal pero pues si me bajó un poco si me bajó un poco la moral que estuviera casi 50k más caro hablando de los apartados unival que está bien o sea es natural porque la carta me parecía muy barata para ese potencial hablando de los apartados univales de este Cuti Romero ritmo 85 no da problema el ritmo de este Cuti Romero un poco más de lo mismo de lo que dije con este Kohler no me vendió en ninguna situación obviamente va a haber casos en donde un central más rápido te vaya a responder mejor lo que yo te puedo decir es que no van a ser tantos casos como muchos pueden pensar sobre todo New Gen regate 70 el regate de este Cuti Romero no es el peor que probado ni mucho menos pero si es un jugador pesadito y tienes que tomar eso en cuenta ahí hay una oportunidad de mejora muy buena con este Cuti Romero y también en la distribución hay una oportunidad de mejora porque no es una salida de balón top ni mucho menos te va a cumplir pero hasta ahí no arriesgues demasiado con este Cuti Romero porque probablemente algún balón puedas perder defensivamente le pongo un 90 me parece muy bueno defensivamente muy muy bueno no al nivel de los mejores pero si está cerca y físicamente le pongo un 89 la agresividad es muy top el juego de Mario me gusta mucho la fuerza es muy buena pero si se nota de repente que no tiene el stat de fuerza tan alto de repente no disputa tanto y es una ventaja de usar sombra pues que no te va a bustear el tema físico y dependes totalmente de los stats base que tenga la carta afortunadamente la agresividad es muy buena y en la gran mayoría de situaciones te va a responder muy bien la mejor manera de describir a este Cristian Romero Patulori de 86 está rara por el cambio de precio a ver buscas rendimiento inmediato no me lo compraría de ninguna manera porque no es malo pero un Van Dijk es mejor y es más barato pero si confías en Argentina en que puede recibir este Cuti un más dos un más tres en media yo si lo contemplaría porque puede tener cosas muy interesantes este Cuti Romero si se le hacen buenas mejoras creo que en ese caso podría valer mucho la pena por su precio pero conste que tienes que confiar en los upgrades de Argentina eso depende totalmente de ti si les gustó este video darle like y sobre todo suscribirse al canal activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal gente se viene un buen de reviews en los próximos días ya grabé la gran mayoría de el equipo 2 de Patulori que quería probar como he dicho ya en varios videos hay varias cartas que no voy a probar porque tienen potencial de subir y si suben pues va a ser un poco irrelevante la review que suba el día de hoy pero los héroes si estoy subiendo bastantes entonces pendientes con esos videos también les recuerdo que hago directos en Twitch a hablar de contenido para que se den una vuelta y no se pierdan lo que sale en el día a día en FIFA 23 por último los enlaces de mis redes sociales y de las redes sociales de Essentials Gaming los tienen en la descripción de este video por el video eso sería todo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!